¡Suscríbete al canal! El problema que tuvo Jeff Hahnemann en su brazo y le preguntábamos un poco acerca de eso, si iba a afectar el futuro de Exodus y nos decía que no, que están en este momento ya componiendo material para un nuevo disco, así que podemos ya muy pronto contar con eso. Vamos sin más demora ahora a escuchar lo que fue la gran presentación de Exodus en The Metal Fest. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exodus. En vivo. En vivo. En vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 1, 2, 3 ¡La guerra es mi hermana! Agresividad y con el punch de Exodus aquí en Disco Muro, especial de The Metal Fest. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.